Muy bien, amigas y amigos, tal como lo anunciamos, vamos a analizar la entrevista que hoy publica el diario La República en su edición sur al presidente de la región Arequipa, Juan Manuel Guillén, hecha por el periodista Jorge Turpo. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas y luego, por supuesto, vamos a ir con sus opiniones en materia de análisis. De manera tal que yo les pediría, como siempre, de manera muy encarecida, que puedan prestar atención a estas partes de la entrevista a Juan Manuel Guillén. Se le pregunta, cuando regresó de sus vacaciones, planteó respecto al proyecto Majes II, que ya no se haga la represa de Angostura, sino la de Cibayo. ¿Se trató de exceso de entusiasmo o lo asesoraron mal? ¿Qué dice Juan Manuel Guillén? En ese periodo, yo estuve haciendo un seguimiento muy cercano al proyecto Majes. Mientras vamos resolviendo el tema de Angostura, la represa de Cibayo tiene que pasar por un estudio técnico, esperamos tenerlo en seis o siete meses. Yo me detengo solamente para subrayar lo siguiente. Esta es la prueba de la improvisación de Juan Manuel Guillén, porque la represa de Cibayo es una idea que no se le ha ocurrido a él, porque esto ya tiene años, y años también fue descartada. Y aquí confiesa Guillén que la represa de Cibayo no tiene estudio técnico, pero la propuso. ¿Cómo? El rey de la planificación. ¿Qué es esto? Segunda pregunta para el análisis. ¿Por qué dio trabajo a tanto...? Pregunta. ¿Por qué dio trabajo a tanto dirigente gremial? Le pregunta el periodista. Y entonces Guillén responde. No hay que olvidarse cómo se planteó todo en la campaña electoral. La propuesta que fue muy criticada fue la de llevar un co-gobierno. El que trabajen los dirigentes obedece a ese acuerdo. O sea, que los dirigentes trabajan en el gobierno regional. Porque si no dirían, no, ¿quién trabaja? ¿No? Y luego, dice Guillén, hay muchos prejuicios. Se dice que los dirigentes solo sirven para el reclamo y no para la gestión pública. Bueno, ahí está el resultado de la gestión pública con el proyecto Majes. O sea, que debemos entender que algunos de los dirigentes que contrató Guillén y que se pagan con el dinero de los arequipeños, ¿no? Algunos de ellos, o todos en coro, le dijeron, ¡Ah, Siballo! Di que vamos a ser Siballo. Di que... Debemos entenderlo así. Muy bien. Y acá menciona incluso un nombre. Bueno, hace poco, le pregunta el periodista de la República a Guillén, Humala estuvo en Arequipa. ¿Qué conversaron? ¿Qué responde Guillén? Sobre proyectos de desarrollo, de la importancia energética de Majes II con Yute y Yugya. Pero el señor Guillén no sabe, malos asesores, ¿ah? Que malos han resultado estos dirigentes gremiales como asesores, a pesar de lo que diga Guillén, que es una especie de su padrino, ¿no? ¿No sabe que Yute y Yugya solo pueden funcionar con la represa de Angostura? ¿O es que van a ser ahora... ¿Qué le llaman a esto de la energía que es con el viento? ¿Qué? ¿Cómo? Las turbinas se van a... ¿Alguien va a soplar? ¿Qué? Hay corrientes de aire. Y luego dice, también sobre el gasoducto surandino. Perdón, el señor Guillén no ha leído el proyecto de ley que ha enviado ya en Tumala al Congreso, en donde finalmente queda deshecho el gasoducto surandino. Y esto ha sido demostrado en un interesante e importante evento realizado por Foro Sur 21 en el Colegio de Abogados de Arequipa. ¿De eso conversaron con Ollantumala? O sea, ¿de qué conversaron? De fantasías, de irrealidades, ciencia ficción. Y eso es lo que dice. Y remata Guillén diciendo, hemos reafirmado una relación de lealtad con él. O sea, Guillén es leal a Ollantumala, quien ha frustrado el proyecto Majes y quien ha frustrado el gasoducto surandino, los dos proyectos más importantes para Arequipa y el sur del Perú. ¿Qué tipo de lealtad es esa? Bueno, yo cierro esta primera parte de la entrevista que hoy publica el diario La República y sí vamos a sus opiniones. ¿No? Muy bien, 22.03.31, 22.03.38, ¿qué opinan ustedes de lo que dice Juan Manuel Guillén Benavides en esta entrevista que hoy se publica en el diario La República? Vamos a ver la primera llamada. Entonces, si resumimos, Guillén señala que propusieron Sibayo, la represa de Sibayo sin estudio técnico. Que los dirigentes gremiales trabajan en el gobierno regional. Y que finalmente, cuando vino Humala, conversaron de lo que finalmente nunca va a ocurrir en Arequipa y por esa misma razón Guillén le ha reiterado, ratificado su lealtad a Ollantos.